Provinciales, Estrata, el porcentaje de ocupación de camas en terapia intensiva es altísimo. La vicegobernadora Laura Estrata informó cómo avanzará la vacunación a docentes e indicó que dotan de equipamientos de salud a efectores públicos para seguir dando respuesta. Entre Ríos superó las 355.000 dosis aplicadas. En una jornada especial de vacunación sin turno en el Hospital de La Vaxada, la provincia superó las 355.000 dosis aplicadas contra el virus. Gimnasios, instructores y canchas de fútbol 5 se manifestaron en Concordia. Durante la mañana de este lunes marcharon desde la Plaza Urquiza hasta la municipalidad para reclamar flexibilizaciones para sus actividades.